Estimados amigos de Tribuna, de Radio Tribuna, en esta ocasión quiero darles el mensaje sobre la situación que está pasando toda la población mundial sobre esta crisis tremenda de salud, que es la crisis del COVID-19, la crisis de la enfermedad por coronavirus. Es una enfermedad que está atacando a toda la población del mundo, es una enfermedad importante, seria, de la que hay que poner muchísima atención, de las recomendaciones que hacen los institutos de salud y la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad de gran transmisión, es una enfermedad que se transmite muy rápidamente, de ahí la gran preocupación que todas las instituciones de salud pública del mundo tienen. Es muy importante hacer caso de las recomendaciones, del distanciamiento social, de las recomendaciones que se emiten sobre el lavado de manos y sobre, en general, todos los cuidados que la población debe de tener de permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios y en sus casas y, de alguna manera, no acudir a centros en donde existan grandes aglomeraciones de personas. Esta recomendación que hacen los institutos de salud y la Organización Mundial de la Salud tiene como finalidad el evitar la propagación de este virus, la propagación del coronavirus, que si bien es cierto no tiene una gran tasa de mortalidad como la pueden tener otras enfermedades, si esto genera un gran problema en nuestro país, va a generar una saturación de los servicios de salud pública y de los servicios de salud, tanto de los hospitales públicos como de los hospitales privados. De la importancia, la gran importancia que tiene que todos nosotros hagamos caso de estas recomendaciones de no acudir a los hospitales si no tenemos que acudir.